El siguiente programa es para todos. Hola, desde el Colectivo Cultural y Cuna y Aupan Televisión nos pensamos este espacio de estación literaria para compartirles personajes, historias y lugares. Viajaremos por distintas estaciones en este tren haciendo un recorrido por diferentes autores, géneros y épocas que llegarán hasta sus casas para hacer sentir cercano todo lo que parece lejano, para hacer sentir como un susurro a sus oídos toda la literatura universal, pero también las lecturas de nuestro territorio. El programa se va a transmitir todos los miércoles a las 8 y 10 pm con retransmisión semanal, es decir, cada programa original saldrá cada 15 días. Cada ciclo temático contará con cuatro programas originales que se transmitirán cada dos meses. Para este primer ciclo temático abordaremos cuatro autores andinos basándonos en el libro de escritores andinos del escritor e historiador andino Gustavo Alberto Zapata. Los autores serán Arturo Escobar Uribe, Luis Gutiérrez, Libardo Parratoro, Tartarín Moreira y Juan de Dios, el Indio Uribe. Hoy iniciaremos con Arturo Escobar Uribe, a quien Tomás Carrasquilla llegó a calificar como el mejor escritor de prosa de nuestro país. Bienvenidos. Sobre la biografía de Arturo Escobar Uribe, él nació en Andes el 20 de abril de 1909. Su inquietud por el periodismo le lleva a la ciudad de Manizales, donde funda el periódico El Yunque, que también fue denominado órgano de la juventud liberal de Caldas, y en el que colaboraron intelectuales de la talla de Luis Vidales y Bernardo Arias Trujillo. Escobar Uribe no moviliza la ripiosa frasiología de los enamorados de las estrellas. Él se caracterizaba por una prosa vibrante de contenido ideológico, siempre en la brecha revolucionaria que el Partido Liberal había señalado a los propagadores de la justicia social. Es un colombiano que tiene enquistado en la inteligencia el amor a su patria, sin sentimentalismos llorones, sino con la mirada fija en el rojo horizonte de los desposeídos. En 1939 Escobar Uribe se traslada con su periódico a Medellín, y a partir del 27 de julio de 1941 lo instala definitivamente en Andes con el lema vocero del liberalismo del suroeste. El político e historiador Gerardo Molina le escribe Ha entendido usted maravillosamente la función del periodismo de provincia, y por eso es grato ver que en su hoja usted no exalta a los poderosos, sino que se encamina a contribuir al avance de las masas populares, a organizarlas y a despertarles su conciencia. Bueno, ya establecido en Andes, va a reiniciar entonces su carrera política, crea varios sindicatos obreros y organiza la primera asamblea estudiantil de Antioquia, de la que nace la FADEL, que es la Asociación de Estudiantes de Antioquia, el 15 de diciembre de 1942. Cinco años después, en el 47, Escobar Uribe se ve en la necesidad de abandonar su pueblo y también su periódico, justamente porque el obispo de Jericó en ese momento, Antonio Jaramillo Tobón, decreta que quien lea este periódico va a estar en pecado mortal, y justamente también porque en ese momento gana la presidencia del país, Mariano Espina Pérez, finalizando entonces lo que fue llamado la República Liberal. De esta manera, Escobar Uribe entonces se vincula como colaborador con varios periódicos y revistas del país, como El Espectador, Semana, El Tiempo y Cromos. Se constituye luego como el presidente y fundador de la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia. Su obra se va a repartir entonces entre la narración de mitos y leyendas y biografías. Su obra más importante, o una de las más importantes, la escribe sobre el indio Uribe, llamada Rezadores y Ayudados, que ha sido una fuente súper importante para múltiples investigaciones en la Academia Colombiana. Otra de sus obras son La Esmeralda del Arzobispo, La Escopeta de Coroleano ha Matado un Sirirí, Nosotros los Araques, Las Tres Plumas de la Princesa, Cuentos para Lolita, Pactos con el Diablo, El Mester de Arriería, entre otros. María la Larga En el municipio de Jardín refieren haberla visto cuando la luz eléctrica no había hecho su aparición por este sitio. De ella decían los campesinos que descendían noches oscuras de los lados de la toma y que enfilando por el camellón de la salida para Andes, se perdía frente al cementerio. Dicen que era un bulto blanco y muy largo que llevaba en aguas muy planchadas, porque hacía mucho ruido con ellas al caminar. Tanto que el turno de vigilancia que hacía la policía por la noche y uno que otro atrevido que se aventuraba a trasnochar la percibían desde lejos por el peculiar sonido de sus piezas en aguas y ello les daba tiempo suficiente para meterse a algún sitio por el resto de la noche. Esto sucedía generalmente los viernes del mes de las ánimas. En Andes fue muy popular durante la segunda mitad del siglo pasado y de ella contaban los vecinos que aseguraban haberle visto de cómo descendía por el antiguo camino de Santa Rita y que al pasar frente a la poceta de la Virgen en la calle del cura arrancaba chispas de las piedras con las clavetadas almadeñas con que iba calzada. El padre Eleazar Marulanda, cura de aquel entonces y que tenía fama de ser un perito en cacería de brujas, según decires de la época, dizque la atisbó varias noches rejo en mano y cordón de San Francisco al cinto con el fin de conjurarla y vaporarla con unos cuantos cordonazos pero María la Larga sabía más que el señor cura puesto que jamás se dejó pillar de su reverencia. La Dama Verde Vamos a citar la versión que de ella se tiene en Andes Cuentan tradiciones o malas lenguas que por el barrio de San Pedro de aquella ciudad hubo en un tiempo un sacerdote joven, barbilindo, un poco tenorio y por consiguiente muy dado a la flor del berro El cura ejercía su santo ministerio ante los ojos complacientes de toda su grey que no veía en su joven pastor nada normal que pudiera desdecir de la castidad del imberbe ministro Pero de ti aquí, que al poco tiempo de estar frenteando los destinos de su parroquia su señoría, el obispo de Jericó, prohibió terminantemente al padrecito el que confesara mujeres y especialmente si eran jóvenes Se decía que su paternidad padecía del hígado y que le hacían daño las largas tenidas en el confesionario De esta prohibición y el nacimiento de la leyenda de la dama Verde en Andes mediaron muy pocos días o mejor dicho noches pues las gentes y en especial los trasnochadores empezaron a contar con misterioso asombro de la aparición del endriago Se decía que era la difunta Agueda que estaba atormentando de nuevo al vecindario de aquella barriada pero lo que más le intrigaba a las gentes era la vestimenta verde de este nuevo espanto local pero llevaba la cabeza y la cara cubiertas con un espeso velo negro Claro es que esto intrigó mucho a los vecinos y los valientes del pueblo se dieron a la tarea de espiarla dentro del mayor sigilo con el fin de descubrir la realidad del fantasma Jefe de la pandilla de vigilantes se constituyó por derecho propio el llamado general Rosendo Paja quien lejos de ser valiente si era el más intrigado con la especie La patrulla del general se apersonó en la sacristía de la parroquia para proveerse de agua bendita el cinto de San Martín y buena cantidad de ramo bendito y luego de algunas noches de vigilia observaron como la dama verde entraba en la casa de su reverencia por el solar el señor presbítero fue trasladado a otra parroquia pocos días después y la leyenda de la dama verde se perdió entre comentarios callejeros El jinete negro En los pueblos de Andes y Jardín del suroeste de Antioquia existe una versión del jinete negro que los campesinos conocen con el nombre de jinete sin zamarros En la primera de estas poblaciones este endriago aparece por el camino de Tapartó vereda del río del mismo nombre y que saliendo del alto del silencio pasando por el del Tapao desciende hacia el pueblo perdiéndose en las cercanías de Chaparralito A distintos difuntos les acomodan la hechura de este vestigio propio según consejas del mes de las ánimas y de las fiestas de la Virgen del Carmen Unos dicen que es el alma del difunto Maletas llamado así porque en un tiempo fue con bollero de la mina de Davaibe y desapareció con valioso cargamento de oro apareciendo días después su cadáver en los pomos a orillas del río San Juan y que su alma vaga en pena para indicar a un arrojado el lugar donde ocultó las seis arrobas oro que portaba en su última remesa otros que es el alma del general Clima Curibe Fernández o la del general Cándido Tolosa que dejaron chopos guardados en el alto del calabozo Así concluimos nuestro primer programa de escritores andinos con Arturo Escobar Uribe esperamos que haya sido bien recibido ese compartir de lecturas e historia recuerden que ese mismo programa se retransmitirá el próximo miércoles nos encontraremos dentro de 15 días con el escritor andino Luis Gutiérrez hasta la próxima Aupan la televisión de los andinos y ¡Gracias!